El partido se nos puso puesta arriba, pero no logramos hacer pie en el primer tiempo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer desde el principio, lo logramos hacer en el segundo tiempo. ¿Cuál crees que fue la clave? El no desesperarnos, el no dejarnos llevar. Creo que salimos a jugar un segundo tiempo, si bien el gol llegó muy rápido, demasiado, después lo subimos a manejar en todo momento y bueno, después de una vez que conseguimos la ventaja, subimos a manejar el partido. Hablando de goles, contanos cómo fue tu gol. Y a ver, me acuerdo un poco en la euforia ahora. Después cuando esté más tranquilo me voy a acordar un poco mejor, pero fue recibo en el medio, no me acuerdo quién me da y quién me la da. Logro hacer un paso para mi derecha y bueno, no lo pensé cuando vine aquí. ¿Para qué está este raso? Tenemos que mejorar muchas cosas, somos conscientes de eso, pero vamos a ir por seguir primero, paso a paso, quedan cinco fechas muy difíciles, de acá que termine este año y bueno, intentaremos seguir ahí arriba para estar más cerca del objetivo. Gracias, Pablo. Gracias.